muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial hoy os traigo un vídeo en el que vamos a comentar los últimos cambios que han realizado en el roadmap la verdad es que es muy interesante y no me quiero enrollar así que empecemos con el vídeo aquí os muestro una hoja resumen que ha sido subida a reddit os dejaré el enlace en la descripción donde se ven todos los cambios y todas las mejoras que han hecho dentro de este roadmap para empezar podemos ver en la 3.5 mucho verde verdad pues cada verde quiere decir que ha habido un progreso en las características de hasta un 67 por ciento en alguna de ellas vamos a empezar hablando por los cambios y el progreso hecho en la 3.5 y más adelante hablaremos de lo nuevo introducido la 3.7 y la 3.8 parece muy lejano pero realmente está más cerca de lo que creemos cosas importantes pues han metido dos características nuevas y han movido una a la 3.6 bueno para empezar vemos los progresos hechos en la misión giver tecia pacheco progresos hechos también en el sistema de adn y la customización de caras y por fin introducirán los personajes femeninos que tanto hemos estado esperando el trabajo continúa en el planeta hardcore así como con sus lunas y también muy importante en la zona de aterrizaje de área 18 la cual ya lleva un progreso del 51 por ciento en cuanto a la inteligencia artificial pues han mejorado lo que es el sistema del fps en los que los npcs ahora van a ser un poquito más inteligentes y van a tener más conocimiento de los objetos que lo rodean para así poder evitar ser impactados van a mejorar también el comportamiento básico de las torretas o de las naves cañoneras y como estamos hablando de la inteligencia artificial nos referimos a los npcs de tripulación que se van a encargar precisamente de usar este tipo de torretas con gimbal dentro de nuestras naves y bueno y estas dos últimas son las dos características nuevas que han añadido para la 3.5 la cual es esta última ya la llevan al 50% también vemos un update al sistema de vuelo de la inteligencia artificial el cual ya está terminado y vemos aquí que lo están puliendo y no os preocupéis que también va a recibir una mejora la inteligencia artificial en cuanto a su comportamiento en combate de nave contra nave o en top fight en cuanto a las misiones de caza recompensas van a introducir unos npcs que van a hacer una especie de vigilancia a todos aquellos jugadores que se muevan en un entorno o digamos en un marco fuera de la ley mejoras al del mismo modo que vamos a tener mejoras en el hub del casco también lo vamos a tener en el hub del escaneo dentro de nuestras naves o vehículos una característica muy importante es que van a hacer una mejora del sistema de radar una versión 2 del radar de todas las naves y vehículos van a hacer mejoras en cuanto al sistema de quantum travel si una vez más lo van a mejorar y el sistema de escaneo de las naves van también a meter un deterioro dentro de los componentes de las naves y los cuales van a ser persistentes para la 3.5 tendremos otra mejora en el sistema de grupos así como y enlazado con esta el sistema de foip y boip tenemos mejoras en el daño de distorsión y en el movimiento de lo que son las armas en gimbal nuevas misiones de reparto van a ser creadas y llevadas consigo también a arco en cuanto a los vehículos tenemos por fin el rework de la serie 300 el cual va a ser espectacular creo yo en mi opinión y personalmente es algo que llevo esperando un tiempo tendremos también todas las variantes de la reliant así como importante la banu defender esto significa que tenemos tecnología banu en nuestras manos y como consiguiente vamos a ver un poquito más adelante que van a introducir un arma de tecnología banu que vendrá con esta nave y lo dicho como armas tenemos la gemini s 71 la pistola que tanto ip está produciendo de castar al la coda la cual tiene una pinta impresionante así como una típica tarántula nueva que van a meter y como no el arma con tecnología banu que vendrá con la banu defender en cuanto al cortec lo más importante en mi opinión a destacar es que vamos a tener por fin el nuevo sistema de vuelo el cual además está a puntito de ser terminado también cabe destacar el sistema nuevo de proyectiles el cual va a tener una física más avanzada y ya de manera gráfica vamos a tener unas mejoras en los shaders bueno van a hacer también mejoras en algunos bugs y bueno y en general la optimización del comportamiento del juego bueno y ahora adentrándonos en la 3.6 sí que empieza lo bueno ya que han metido muchas características nuevas y han eliminado otras tantas han introducido una mejora importante lo que es el visor del casco en primera persona y en la interfaz en general y en cuanto a las ubicaciones de la 3.6 lo que vamos a encontrar son variantes nuevas para el exterior de los res stop lo cual conllevará consigo pues un número mayor y mayor variedad dentro de estas en cuanto a la inteligencia artificial pues han hecho varias mejoras una característica nueva que han introducido es darle a estas naves controladas por la inteligencia artificial la capacidad de establecer rutas de navegación eficientes y de una manera realista también veremos mejoras en el comportamiento de los npcs tanto los de relleno que encontraremos en las ciudades así como el mismo barman el cual nos va a servir unos copazos muy fresquitos otra característica muy importante también va a ser en el sistema de inteligencia artificial en cuanto al fps ya vimos el vídeo de la misión que subió a nubis al canal del hangar games donde con una pistola me cargo con facilidad a yo que sea cuatro o cinco npcs bueno pues precisamente para evitar este tipo de comportamiento van a hacer mejoras en lo que es la usar el entorno para establecer una estrategia de combate contra ti utilizando todo lo que vienen siendo los objetos para esconderse tras ellos obtener cobertura etcétera cosas que han eliminado de este campo pues los estilos de combate de la inteligencia artificial tanto dentro de las naves como en el sistema fps una de las características nuevas que van a poner para la 3.6 es el sistema de engarces de las armas y la personalización es decir le vas a poder poner de todo tipo de miras de agarraderas de culatas etcétera también para el gameplay y referente a la economía van a introducir el mercado negro el cual bueno llevará consigo pues un seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad de las ciudades identificando pues mercancía robada o mercancía ilícita muy muy interesante la verdad bueno más cositas más cositas van a poner el alquiler de las naves y una habilidad para que los jugadores tengan una mejora en el control de la visibilidad que tienen alrededor de ellos van a hacer mejoras también en el ragdoll muñeca de trapo no lo que quiere decir lo que hace referencia es simplemente a la articulación de las entidades o de los cuerpos van a tener un mayor realismo me remito otra vez al vídeo de donde donde mato a 45 npc es con una pistola que los mato y caen al suelo muy falso bueno pues eso es a lo que se refieren a que van a mejorar el movimiento de las articulaciones van a introducir mejoras en el comportamiento de las mecánicas de los saltos de los jugadores así como también el sistema de degradación de las naves aquí se puede ver un uso una nave cuando está en modo normal o cuando está normal recién sacada cuando ya ha sido usada como ya vimos en el atv de la semana pasada van a introducir fallos en los motores esto lo que va a ocasionar es que se comporten de una manera inesperada mejoras también en el sistema de agarre de los jugadores que como bien sabemos y hemos probado no va muy muy fino bueno y avanzando un poco los cambios que van a hacer en cuanto a las naves y los vehículos son el update de lo que viene siendo la vanguard y también las variantes de la kruger intergalactic la p 72 arquímedes y la merlin también van a introducir como nave estrella la 890 jam ojito que viene ya por fin el yate de el lobo de wall street anda ustedes dos irse de mi 890 jam fuera pues bueno 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 madre mía la calidad de audio antigua que teníamos bueno sigamos cosa importante a tener en cuenta de la 3.6 es que han movido los inventarios físicos a la 3.7 y han eliminado muchas características como por ejemplo las mejoras de escaneo el sistema de gremios el sistema de reparar y el de repostar de nave a nave también la mejora en cuanto al servicio de balizas también tendremos un fantástico lanzador de misiles de apocalypse arm el cual será para el fps y no para nuestras naves así que de ojito que esto es importante y podría pasar desapercibida esta pistola al compararlo con el lanzador de misiles pero no podemos descartar que tendremos la nueva berin s 38 así como el repetidor de neutrones para nuestras naves max ox el cual ya sabéis que tendremos en varios tamaños y que ya vimos esta arma hace mucho tiempo en una tv bastante antiguo en cuanto al cortec para la 3.6 tenemos muchas características nuevas para empezar van a mejorar el network de los servidores van a implementar un sistema nuevo planetario de niebla asteroides procedimentales ojito con esto último que tienen muy buena pinta también como característica nueva van a hacer una mejora en la distribución de los ecosistemas por los planetas y si vienes del world of warcraft o cualquier otro juego de recolección de hierbas que sepáis que van a meter plantas o entidades que van a aparecer de manera aleatoria por los planetas y que van a ser cosechables o recolectables y también por último una mejora en la optimización al igual que lo van a hacer ahora en la 3.5 también como parte muy importante de la 3.6 vemos que han eliminado el sistema de nubes de gas los desarrolladores comentan que bueno que este sistema aunque parezca que está muy claro y muy fácil de aplicar y tal y muy bonito que se trata de un sistema muy verde que está en sus principios de desarrollo y qué bueno que lo van a utilizar para squadron 42 pero que sin embargo no tienen planteado utilizarlo todavía para hacer ningún tipo de desarrollo en el universo persistente también nos comentan que este sistema no es el que utilizan para la niebla o para el clima dentro de los planetas que no tiene nada que ver sí que es verdad que para el sistema crusader podrían aplicar algunas de estas capas siempre y cuando esto sea útil claro pero que significaría trabajar mucho y aplicar muchas nuevas características que ahora mismo son innecesarias bueno y ahora sí con la 3.6 terminada voy a cerrar el vídeo lo voy a dividir en dos partes para que no sea muy cansino en el siguiente vídeo hablaré de la 3.7 y de la 3.8 y quizás comente también un poco acerca del roadmap de squadron 42 así que nada me despido rápidamente y nos vemos ahora en el siguiente vídeo y y y y y y y ¡Gracias!